Música Para Castilla y León es un honor acoger esta mañana en Palencia, en este por tantos motivos modélico Colegio Marquer de Santillana, el acto oficial de apertura del curso escolar 2015-2016, que se celebra bajo la presidencia de la reina, doña Leticia, a quien doy la bienvenida y reitero el sincero respeto y afecto de todos los castellanos y los leoneses. Acabamos de saludar y felicitar a algunos de los alumnos, profesores y centros que en el curso pasado han merecido galardones educativos de ámbito nacional o autonómico. Pienso que son el mejor ejemplo para los más de 425.000 alumnos que estimamos va a tener este nuevo curso el conjunto de las enseñanzas no universitarias en Castilla y León. Con ocasión de la presentación del curso hace tan solo unos días, y a alguna ventaja debía tener el que nuestro consejero de Educación sea al mismo tiempo un prestigioso constitucionalista, se nos recordaba que la finalidad que nuestra Constitución asigna a la educación es el pleno desarrollo de la personalidad, de la personalidad de esas niñas y niños que han compartido la visita esta mañana de su majestad. Lo que la caracteriza no solo como derecho social, sino también como libertad personal y base para el ejercicio del derecho de participación democrática. La educación no se vincula, por tanto, únicamente al conocimiento académico, sino además al aprendizaje del propio ser y del propio vivir. Creo que esta oportuna reflexión nos ilumina a la hora de entender por qué para cualquier sociedad es trascendental imprimir a su sistema educativo la máxima calidad posible y configurarlo, además, con la máxima equidad. La comunidad de Castilla y León quiere contar, entre sus mayores títulos, orgullos y señas de identidad, con la de educar bien, tal y como vienen constatando distintos y sucesivos informes, estudios e indicadores nacionales e internacionales. En la consecución de este logro confluyen varios factores. La alta estima que las familias de esta tierra han tenido siempre por la educación. La prioridad política y presupuestaria que se le ha otorgado. Y, sobre todo, es preciso reconocerlo hoy, una vez más, la vocación, capacidad, esfuerzo y ejemplaridad de nuestros maestros y profesores. Más de 33.700 profesionales, cuyo número ha aumentado este curso, cuyas condiciones laborales queremos recuperar de forma progresiva y para los que vamos a seguir avanzando en la mejora de su formación y el favorecimiento de su iniciativa y capacidad innovadora. Los buenos resultados de nuestro sistema educativo se los debemos, sobre todo, a ellos. Pero la excelencia no es un punto de llegada, sino una actitud ante el camino. Y así, por más que en los últimos años se hayan reducido, no cabe de ninguna manera conformarse con las actuales tasas de fracaso escolar y de abandono escolar temprano, ni con las muy excesivas tasas de repetición. Unos objetivos sobre los cuales vamos a seguir actuando. Mantener la excelencia educativa exige también mejorar las competencias idiomáticas y las digitales. En relación con las primeras, a lo largo de este nuevo curso vamos a realizar una evaluación de nuestro modelo de bilingüismo, a partir de la cual consensuaremos un nuevo modelo, que sin duda habrá de incluir un mayor número de colaboradores internacionales y nuevas fórmulas de acreditación. Por su parte, las modernas tecnologías deben ser utilizadas por todos los alumnos, docentes y centros. Al esfuerzo que a este respecto viene haciendo la comunidad, va a añadirse, como aquí ya se ha dicho, y es una excelente noticia, el plan de conectividad impulsado por el Ministerio de Educación, y que va a suponer, en estos dos próximos años, una transformación metodológica y, sobre todo, un salto en equidad en el acceso a las nuevas tecnologías, especialmente en el medio rural. En estos y otros aspectos relacionados con la calidad, vamos a seguir trabajando, en el presente curso, el segundo de implantación de la nueva Ley Educativa al 11. Una norma que, al dirigirse a objetivos de mejora en los que ya veníamos actuando, encuentra en Castilla y León una mayor normalidad de implantación y aplicación. Algo que, a su vez, nos anima a insistir lealmente, como el señor ministro bien conoce, en que se preste adecuada y puntual atención a aspectos tan vitales en esa implantación como son los de su financiación y la compensación de sus costes. Sobre estas bases queremos seguir mejorando, para que la formación profesional se consolide como un itinerario de éxito en el acceso al empleo, para que contemos con unas enseñanzas artísticas y deportivas y una educación de adultos cada vez más modernas, para que nuestros alumnos de todos los niveles dispongan de una formación de calidad completa en la que se cultive el deseo de saber y el espíritu de emprender, para que podamos, en fin, afirmar con verdad que Castilla y León educa bien. Sin embargo, es imprescindible dar un paso más, educar bien para todos. La igualdad de oportunidades en educación es el factor esencial para la mayor permeabilidad entre las capas sociales y, por ende, clave para la cohesión y la justicia social. Por eso, un sistema que aspira a merecer el calificativo de excelente debe continuar mejorando, entre otras cosas, sus ayudas para libros de texto y los programas de reutilización, como nuestro programa RELEO. Debe seguir ampliando las ayudas para comedor o los programas de conciliación de la vida escolar, personal y laboral. Lo que estamos haciendo en este curso que comienza. Atendemos también, y qué importante es esto desde la perspectiva de defensa de la educación pública, las peculiaridades de nuestro medio rural. 2.248 municipios y 6.000 núcleos de población justifican, sin duda, medidas extraordinarias, como son las unidades educativas a partir solo de cuatro alumnos o el funcionamiento de 1.800 rutas de transporte escolar. Son aspectos que, sin duda, encarecen el sistema, pero esenciales en nuestra ordenación territorial y que, por tanto, deben tenerse presentes en una financiación autonómica justa que contemple las personas, pero también sus circunstancias. En fin, educar bien para todos significa, además, otorgar una extrema importancia a la atención a la diversidad. En Castilla y León apostamos por esa educación inclusiva, en la que la diversidad social, étnica o de cualquier otra índole no sea percibida como una amenaza, sino como una riqueza a la altura de la cual debe estar el sistema educativo. Por eso, entre otros aspectos, vamos a seguir alentando las iniciativas de convivencia en los centros en las que queremos seguir siendo una comunidad pionera. Señoras y señores, concluyo reiterando el agradecimiento a Su Majestad la Reina por su significativa presencia en este acto de apertura del curso escolar, agradeciendo al Ministerio que haya elegido Palencia para su celebración y haciendo un llamamiento a toda la comunidad educativa para que todos compartamos esa visión de futuro de un sistema capaz de aportar lo mejor que nuestra sociedad puede ofrecer para la formación de cada alumno, capaz de tratar a cada uno de ellos como lo que es, una persona única, irrepetible y merecedora de todas las oportunidades con independencia de sus condiciones de partida. Por valores democráticos, por valores de igualdad, por el valor de la propia libertad. Pues como dijo en feliz expresión don Miguel de Unamuno, solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. Muchas gracias. Y por último, para clausurar el acto, toma la palabra a Su Majestad la Reina. Señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte, señor Presidente de la Junta de Castilla y León, Saludo también a la Presidenta de las Cortes y a la Delegada del Gobierno, al Alcalde, a la Directora del Centro, a todas las autoridades, a todas las personas de este centro que nos acompañáis hoy. Seré breve, sonreiré mucho. Muy buenos días, gracias por este recibimiento en el Centro de Educación Infantil y Primaria Marqués de Santillana de Palencia. Inaugurar un curso escolar significa muchas cosas, significa también, sobre todo, que estos días de septiembre, en muchos colegios de España, cientos de miles de alumnos, ha dicho el ministro, más de ocho millones, regresan a la escuela, regresan a esa dulce rutina, aunque ellos no sean muy conscientes aún de esa dulzura, de aprender, de empezar a comprender, de saber poco a poco más cosas de lo que les rodea y de ellos mismos también. Hablar de un sistema educativo de calidad, de lo que se consigue con el desarrollo de un individuo, esto es un ciudadano libre y responsable, es algo que, aunque es obvio, me gustaría recordar. Y hay muchas maneras de entender cómo es un sistema educativo de calidad, algo en lo que, evidentemente, no voy a entrar en profundidad. Pero hay, sin embargo, ciertas premisas irrefutables que nunca cambian y que son la esencia de la evolución de todo ser humano. A ver si están de acuerdo conmigo. El esfuerzo individual, la constancia, la capacidad de trabajo, la conciencia de saber dónde estamos y qué debemos hacer, la responsabilidad y el tomar las riendas de la vida propia, tener voluntad de aprender y hacerlo sin olvidar los valores que deberían estar siempre más allá de lo material. Tener ideas propias, solventes y razonables, no es mal destino para todo alumno. Y en este camino de aprendizaje no debemos olvidar la figura del mentor, de tantos profesores y maestros que un día nos ayudaron a abrir los ojos, a mirar de otra manera y a enriquecer esas ideas propias. Me refiero al acceso al conocimiento consciente. No me refiero solo a la mera acumulación de información y de datos, sino al conocimiento que nos hace mejores y nos sitúa con templanza y con equilibrio en el lugar donde estamos, el que sea, con verdadera inteligencia y sentido de la responsabilidad. Profesores, en realidad, toda la comunidad educativa, familias, familia sobre todo, acompañan al alumno en estos años cruciales de formación. Todos formamos parte de ese proceso llamado educación. Todos debemos estar comprometidos para lograr personas mejores, más conscientes, más responsables, más despiertas. Os deseo mucho éxito en este curso escolar 2015-2016 que ahora declaro oficialmente inaugurado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.